Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. La Universidad Autónoma de Encarnación Regional Antivigiatos está realizando realmente un trabajo loable, digno de admirar en el sentido de que primeramente la semana pasada tuvimos la recuperación de varios animales y esta vez el esclarecimiento del robo de una vaca lechera y nada más y nada menos el involucrado principal, el capataz del local, quien no pudo justificar la situación y tuvo que confesar de que había negociado el animal que tenía a su cargo como cuidado. Estamos hablando de una persona con una deslealtad total y el mismo ya se encuentra a cargo del Ministerio Público. ¿Cómo se llama este capataz? Bueno, el detenido es Catalino Benítez Zarza, un señor de 55 años, quien estaba justamente fungiendo como capataz de establecimiento afectado. Muy bueno, denunció en Jesús, pasó esto, el dueño denunció. Sí, justamente en la compañía Carumbeu de la ciudad de Jesús. Bueno, ayer ya se recuperó el animal y se pudo individualizar el responsable. Así mismo, gracias a la buena voluntad también de las personas afectadas en este caso y también el tema de que fue rápido y no pudieron causar más daño todavía, por así decirlo. Sí, porque una lechera está bastante cotizada, o sea, el perjudicio es enorme para el productor. Sí, en ese sentido nosotros estamos reiterando de que las personas afectadas en el tema de vigiato denuncien. No importa de que carezcan de las documentaciones pertinentes, que sabemos bien, es obligación de cada quien tenerla. En caso de que no estén en posesión de los documentos, pueden acercarse a las comisarías con dos testigos hábiles que puedan justamente corroborar o justamente estar dándole esa situación de legalidad al hecho que va a denunciar. Sí, puede también, por lo menos porque denunciando únicamente se saben los hechos y se pueden llegar a los responsables que no solamente actúan una vez, sino que a veces si no se les persigue, actúan nuevamente. Exactamente, muy oportuno su comentario, porque si yo soy víctima de un hecho delituoso y no denuncio, primeramente a la policía no nos favorece eso porque no conocemos el hecho y no podemos focalizar la investigación. Pero lo más grave, voy a ser un cómplice silencioso de las siguientes situaciones que ese delincuente haga. Al callarme yo estoy justamente siendo cómplice de lo que ocurra posteriormente. Bueno, también 57 animales, esto realmente sonó muchísimo en zona de, bueno, de Colón del Bogado eran los animales, pero se recuperaron en Isla Alta, Artigas. Asimismo, personal de la División de Antiavigiatto, acompañado por el Ministerio Público, hicieron allanamientos locales, en carnicerías, como también después de establecimientos, y encontraron justamente 57 animales sin pinta de marca, ya prácticamente a punto de ser comercializados para diversas carnicerías. Y ya se encuentran depositados esos a cargo del Ministerio Público y las personas también procesadas. Esto rápidamente es otro procedimiento que se hizo. Exactamente, instamos a las personas que se dedican a la comercialización de las carnes, carnicerías, despensas grandes, de que hagan dentro de la legalidad y que no sean pausibles justamente de ser sometidos a procesos legales, ya sea por evasión de impuestos o complicidad en estos hechos. Excelente, muchas gracias, señor director. El comisario general, Hugo Aguilera, con la información con relación a este caso, una detención ocurrida en la zona de Jesús, del capataz del establecimiento. Imagínense, el dueño denunció el hurto de su vaca lechera y luego, bueno, rápidamente fue recuperada. Ya había sido comercializada a otras personas y, bueno, el animal fue recuperado y, bueno, el procesamiento justamente del capataz de esa estancia. La información para todos los seguidores. Muchas gracias. Gracias.